Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Lo que estáis a punto de presenciar es una carrera grabada desde mi punto de vista con la GoPro y bueno, comentaba como siempre, pero desde un punto más interior que creo que os va a gustar. El problema está en que la carrera duraba una hora y a los 30 minutos aproximadamente la batería de la GoPro ha dicho basta porque no estaba cargada por completo, fallo mío. Así que sin más, os dejo con la carrera y cuando llegue el final de esta parte que está grabada, al final del vídeo, os muestro los resultados y os cuento lo que pasó durante el tiempo que no se llega a ver en el vídeo. Así que nada, espero que os guste y espero vuestras impresiones. Hasta luego. Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy no me veis, solo me oís, pero espero que sea por un buen motivo y porque esta cámara, esta posición os guste. Ya sé que últimamente hemos hablado bastante de la posición, así que os quería traer una carrera como grababa la vieja usanza, cogiendo desde la GoPro el vídeo, utilizando toda su calidad y luego montando el sonido. Y en este caso montaré los pedales porque, bueno, mi cara con la GoPro y tal no es lo más bonito del mundo. Y nada, espero que os guste esta posición. Voy a hacer una cosa y es, como no os voy a poner el Relative, voy a pasar el Relative a... Aquí. Yo creo que va a ser más visible. Y nada, vamos a empezar a movernos ya. Ves que tengo un Forgette aquí a la izquierda. Hacía tiempo que... Que no veía... Bueno, esta semana no he visto los entrenamientos Forgette por aquí. Y os voy a decir que se me han contado dos cosas, que hacía tiempo que quería volver a ponerme estos guantes y no me los había puesto. Y tenía ganas de probarlo. Y con esta cámara creo que es perfecta la posición. Salgo en quinta posición dentro de mi categoría. 3043 de Soft, como veréis en el display. Y bueno, esta vez para ver el Relative tendréis que observar aquí, que será lo mismo que haga yo. Y nada, a ver qué tal será la carrera. Ya veis que la mayoría son Ferrari de nuevo. Y creo que tan solo hay dos C7 y nuevamente la mayoría... La mayoría GT3 en este circuito, ¿eh? En fin. Vamos a ver qué tal. Buah, por cero, pero ha sido una súper salida, ¿eh? Me he arriesgado mucho, mucho en la salida. Me he tomado muchos, muchos riesgos en la salida. Pero bueno, me ha servido para ganar dos posiciones, como me he colado por ahí en medio de los dos. Voy a cubrir aquí un poco el interior. Y luego veremos qué tal ritmo hay en la zona vieja del circuito. La moto parece que el líder... Tiene pinta de que va a ser un piloto rápido, ¿eh? A ver si no nos quedamos. Ahora es cuando de verdad se va a dar el ritmo. Me parece que el líder tiene un poquito más, ¿eh? He cometido un error ahí. Me viene rapidísimo, ¿eh? El piloto de atrás. Moviéndose hacia todos los lados. De hecho, ahí hemos tenido un por cero incluso. No es centos de problemas, pero mantenemos la posición. Ha sido una lucha muy dura esa. Y he perdido tiempo en ella, ¿eh? Tiene mucha, mucha velocidad el piloto de atrás. Se está yendo, ¿eh? El primero. Está cometiendo muchos pequeños errores, ¿eh? El piloto de delante. Lo malo es que aquí no hay demasiados puntos de adelantamiento. A ver si llego a la recta grande, cerca de él. Y el de detrás, que no se despega para nada. Bueno, los dos de detrás, en realidad. Está muy, muy cerquita. Está muy cerquita. Ya. No. Un trazado más raro ha hecho el piloto delante ahí Por detrás se ha habido cambios de posiciones, no es tal que estaba, no sé si ha tenido un accidente o qué, no sé si lo habéis visto vosotros Hay que apretar La noticia es que el líder no se acaba de escapar del todo Me ha tocado pegar, me voy a dejar el final del circuito Uff, que me han apretado los dientes del blindo el de delante Ha corrido mucho en esta parte final Estoy casi un segundo, misma distancia vivo al de detrás Y en recta va, parece que corre un poco más que el de delante, quizá tenga un poco de rebufo Y el de detrás, sí, el de detrás parecía a mí Pero no es suficiente para cogerlo y adelantarlo Vamos a ver ahora que se ve mejor que hoy No, 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 no Hay que terminar por delante del paso por la parte nueva del circuito No quiero apretar demasiado porque sé que aquí me patinan mucho las ruedas Venga, parece que vamos a mandar en la posición, qué buena Ha salido un poco peor que yo de la curva La última curva ya he podido pegar el hachazo A ver si nos pegamos al líder A ver si nos pegamos al líder Vamos a acercar alguna décima En fin, por lo menos ahora ya solo tenemos delante a un piloto Y salimos en quinta posición, hemos sacado mucho la salida, ha salido bien Tenemos un buen adelantamiento Alguna noticia es que tampoco parece más rápido que yo el líder Aquí tengo que sujetar el coche bastante porque se me movía Hay que pasar muy muy cerca de los pianos pero la mayoría de ellos sin pisarnos porque más que pianos son Son bordillos Estoy escapando de los de detrás Cada vez más cerca de delante Muy bien Uno a uno ya del delante y uno con ocho con el detrás No se ha ido a abrir hueco Ha sido importante pasar yo creo porque si no aquí va a ser muy complicado Y si va a ir este piloto delante Está un poco pasado Joder, salió el carrusel antes de lo que debía Se han pegado bastante los de detrás ahora Oye... Sí Oye Oye ¿Qué es lo que ha quedado? ¡Dios, cómo patinan las rodas! ¡Suscríbete al canal! Pues en la zona final del circuito él ha sido bastante más rápido que yo se me ha ido a los dos segundos y por detrás tengo a dos pilotos a menos de dos segundos bueno, tengo a tres en dos segundos realmente, se me ha pegado muchísimo lo bueno es que mi coche tengo la sensación de que corre un poco más que los demás en recta aunque el circuito que me persiga también corre mucho por lo que veo ya está, la J, está siendo muy emocionante la carrera dice cuarta, o sea, cuarta posición pero es porque, como ya sabéis se da la posición total y cuenta a los C7 ¡Qué mal hago la zona del circuito nuevo! ¡Una honor amarilla había por ahí! ¡Fue peligro! ¡Oh! Trompa del líder Eso sí que no me lo esperaba Eso sí que no me lo esperaba Bueno, pues ahora lideramos Aunque tenemos a dos pilotos muy pegados Es que el líder de paseo no iba tampoco A ver ahora si aquí nos Si nos pegan o nos despegamos nosotros Uf, no he cogido el vértice Qué bien ha conseguido desplazar el coche en la frenada Para meterlo en su sitio Bueno, pues lideramos la categoría ahora mismo Y es que está todo Justísimo Por lo menos a los cuatro primeros puestos 0,6 con el de atrás Pensaba que me iba, os lo juro Pensaba que me iba Cómo desgasta este coche, es increíble Y la distancia en tiempo con el de atrás Ya no tiene ningún valor Porque es una continuidad de mi coche Off track y gracias Ahora estoy yendo muy, muy, muy por encima de De mi ritmo Y eso me está haciendo ir únicamente Ir más lento Pues que me está comiendo De atrás Y estoy haciendo Todo lo ancho que puedo Mi coche para Para taparlo Pero Es complicado Y ahora no estamos yendo Tanto yo como el Detrás del resto Pero es que El ritmo que me está obligando a llevar Es tremendo Aunque veáis Aquí que lo que me marca Es con respecto a la anterior vuelta De mi mejor vuelta Que pierdo tiempo Eso es por fruto De que las ruedas Están más gastadas Pero mi conducción Está siendo más Más al límite Casi se pone paralelo a mí Va muy por encima De mi ritmo Me había metido el coche Y nos hemos asustado los dos Más que meterlo Ha colado el Morrise sin querer Porque él ha sido también El primero en soltar Fijaos como me patina el coche Joder Estoy sufriendo la verdad Cuando aparece El subviraje en este coche Es muy complicado De controlar Bueno y Creo que en la recta Me va a destrozar Pues igual no Igual no le interesa Porque ahora mismo Creo que podría hacerlo No le está interesando adelantarme Quizá está ahorrando gasolina Sí, sí Joder Me podría adelantar tranquilamente ya ¿Eh? ¿Qué se está manteniendo? No, ahora va Igual he esperado su momento Pues igual ha tardado Más de lo que debía En esperar su momento Admito que me ha asustado No le he visto nada claro Bueno, a mí no me importa Mantenerme detrás La verdad Si nos vamos Porque ahora el detrás Está bastante pegado No, no me importa Mantenerme detrás Ahora ha ido muy lento En esta zona Nos han recortado bastante Quizá sabía que no tenía Mucho ritmo en esta zona Y por eso Ha rezado tanto Dejad lo despacio que voy Y aún así El coche me patina Una barbaridad Pues de paseo No está yendo Madre mía Tiene mucho ritmo ahora Y De detrás cerca Tengo que tratar de De no sobrecalentar Los neumáticos Fijaos que Buah Está a punto de perder el coche Perde la posición Y creo que voy a estar Hasta contento Porque voy a haber perdido Ahí la carrera Me fallo Me fallo Pues no quería estar Detrás de este piloto Bueno, os vuelvo a pedir disculpas Por que el vídeo no llegue hasta el final Y bueno Como veis en el vídeo Está en tercera posición Me habían adelantado Y así nos hemos mantenido Hasta la parada En la parada Justo en la curva Delante de la parada Bueno, en la recta Le he conseguido adelantar He entrado delante De la parada He entrado segundo Y he hecho una parada Increíblemente buena No sé por qué Pero ha sido buenísima Mi parada Y ha sido tanto Tres segundos más rápido Que él Como tres segundos más rápido Que el líder Que me sacaba en ese momento Cuatro Y he salido A un segundo de él He seguido Las tres vueltas Que nos quedaban Creo que eran tres o cuatro Sí, tres vueltas Al líder Acercándome mucho Algunas veces Y otras Alejándome un poco más Haciendo un poco la cuerda Incluso he llegado a estar Nada, casi en paralelo Con el líder Pero al final no ha podido ser Y como veis En el resultado He quedado en segunda posición He llegado a menos de dos segundos Del líder Y bueno Ha sido una carrera Muy, muy intensa Al final El tercero Se ha quedado muy Muy rezagado Las últimas vueltas Es una pena Que os hayan grabado Porque han sido de un ritmo Pero fuertísimo De verdad Fuertísimo Ha sido muy, 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 muy Rápidos Hemos ido los dos Y nada Se ha hecho todo lo que se ha podido Sufriendo con Con las ruedas Y demás Y nada Espero que eso Que me disculpéis el error Y nada Que hayáis disfrutado De este punto de vista Y que me digáis en los comentarios Si os gusta Para este tipo de carreras Las que no sean en directo Se puede hacer Y nada Si os ha gustado Repetiré Pues nada Chicos Como siempre Encantado De cualquier sugerencia Y de cualquier comentario Y del dedo hacia arriba Si os ha gustado Nos vemos en el próximo Un saludo Adiós ¡Gracias!